Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama Ayer pregunté por ti, pa' saber cómo te va Me dicen que estás feliz, viajando de aquí pa' allá Que tiene cuenta en Beijing, en Suiza y en Panamá Mansión en Beverly Hills, y un yate que tiene fa' Pero me ha llegado un mensaje de texto Que dice me hace falta y extraño lo nuestro Y yo cuando lo leo me digo, ¿qué es esto? No digas que cambiaste amor por presupuesto Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es con visa, mira o dorada Entonces dudas, enamorarte de un buen hombre ¿Por qué? Y se perdió la fiesta 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 El carro y el avión, lo mío es ven pa' quererte Hagamos más fuerte nuestra relación Lo tuyo es los intereses Compré cupideces, viaja al exterior Lo mío es cuando te beses Sumemos las veces que nos damos amor Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es con visa, mira o dorada Entonces dudas, enamorarte de un buen hombre ¿Por qué? Pero yo tengo fe que ella cambia Si, ella cambia Si, ella cambia N.I.S.K. N.I.S.K. Niqui, 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 jam Ja, y ya tú sabes cómo va Hay materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es con visa, negra o dorada, ya te enjuézate, aquí no hay plata Se acabó